Duérmete niño, niño divino, los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Niño del alma, vengo a cantarte, un mambuquito junto al portal, Niño del alma, duérmete niño, niño divino, los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios del mundo Niño del alma, vengo a cantarte, un bambuquito junto al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte niño divino Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios del mundo Niño del alma Muy buenos días Bienvenidos a este último día de la novena En estos días hemos acompañado y nos hemos dejado acompañar de la Virgen, madre en el embarazo Hemos llegado a este maravilloso momento de recibir al esperado de los tiempos Jesús, Dios mismo hecho hombre por amor a nosotros Que bueno que lo recibamos en nuestro sector, en nuestra familia y sobre todo en nuestro corazón Para que continuemos siendo misioneros de la experiencia de sentirnos salvados Participemos con mucha alegría de esta celebración Bienvenidos habitantes del corredor San Juan San Juan Estadio, Villa Rosita, Nuevo Sabonín, Villa Esperanza, San Juan y San Juan de Dios Y bienvenidos todos Los que están aquí en el templo Que hoy en día el templo está repleto Muy bien Bendito sea el Señor Y también Bienvenidos los que participan a través de la emisora San Juan de Nuevo Estéreo Que felizmente están transmitiendo toda la novena Gracias también a la satel televisión Que están transmitiendo la novena A las seis de la tarde, a las nueve de la noche Y gracias a todos Hoy es el día para poner en el pesebre Como los pastrocitos y como los sabios de oriente Que llegaron con todo Hoy llegamos también con todo Que somos, que tenemos, con nuestra vida Con nuestras virtudes También con nuestras deficiencias Para entregar todo a Jesús Todo al niño Jesús Para él todo Para que celebremos dignamente Ya el último día de la novena La novena al niño Jesús Reconozcamos tus pecados Es lo más importante Reconocer nuestros pecados Pedirle que nos cambie Que saque del corazón Las idolatrías que tenemos Que son altas Por eso arrepentidos digamos Yo confieso Ante Dios Como poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra, obra y admisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre vive A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que interesarán por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todo poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdónenme Nuestros pecados Y nos lleve A la vida Por el mundo Por la paz Señor Ten piedad Por el pan Por el amor Señor Ten piedad Por los días Y las noches Cristo Ten piedad Por el cantar De los hombres Cristo Ten piedad Señor Ten piedad 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 De nosotros Señor Ten piedad Piedad De nosotros Señor Repitamos el lema Nuestra Dios Es y sedición Con María En comunión Otra vez Bien fuerte Nuestra Dios Es y sedición Con María En comunión Al revés O digamos Yo en la primera parte Y usted en la segunda Nuestra Dios Es y sedición Nuestra Dios Es y sedición Con María En comunión Nuestra Dios Es y sedición Con María En comunión Con María En comunión Que bonito Celebre Nuestra Dios Es y nuestra parroquia Tiene que estar En permanente En munición Oración Para todos los días Bendigísimo Dios De infinita Caridad Que nos has amado Tanto Que nos diste En tu Hijo La mejor Prenda De tu amor Para que Encarnado Y hecho Nuestro hermano En las entreñas Purísimas De la Virgen María Naciese En un pesebre Para nuestra salud Y remedio Te damos gracias Por tan inmenso Beneficio En retorno Que ofrecemos Señor El esfuerzo Sincero Para hacer De este mundo Tuyo Y nuestro Un mundo Más justo Más bien El gran Mandamiento De amarnos Con hermanos Concedo Señor Tu ayuda Para poder Realizar Te pedimos Que esta fiesta Que esta Navidad Fiesta de paz Y alegría Sea para nosotros Y nuestra comunidad Un estímulo Un estímulo A fin de que Viviendo como hermanos Concedemos Más Y más Los valores De la verdad La justicia El amor Y la paz Te lo pedimos A ti Jesús Que vives Y mentes Por los siglos De los siglos Amén Siéntense y escuchamos Con mucha atención La lectura de la palabra Lectura Del libro De Samuel Cuando el rey David Se asentó En su casa Y el señor Le hubo dado El foco De todos Sus enemigos De alrededor Dijo Al profeta Natán Mira Yo habito En una casa De cerro Mientras El arca de Dios Habita En una tienda Natán Dijo al rey Ven Y haz Lo que desea Tu corazón Pues el señor Está contigo Aquella noche Vino esta palabra Del señor A Natán Ven Y habla A mi siervo David Así dice El señor Tú Me vas A construir Una casa Para morar A mí Yo te tomé Del pastisbal De andar Tras el rebaño Para que Fueras jefe De mi pueblo Israel He estado Curado Por dondequiera Que has ido He suprimido A todos tus enemigos Ante ti Y te he hecho Tan famoso Como los grandes De la tierra Dispondré Un lugar Para mi pueblo Israel Y lo plantaré Para que resida En él Sin que los Inquieten Ni le hagan Más daño Los malvados Como antaño Cuando nombraba Fuerces Sobre su pueblo Israel Así te he dado Reposo De todos tus enemigos Pues bien El señor Te anuncia Que te va A edificar Una casa En efecto Cuando se cumplan Tus días Y reposes Con tus padres Yo Suscitaré Descendencia Tuya Después de ti Al que salga En tus entrañas Le afirmaré Su reino Yo seré Para él Un padre Y él Será para mí Un hijo Su casa Y su reino Se mantendrán Siempre firmes Ante mí Tu trono Durará Para siempre Es palabra Palabra de Dios Cantaré Cantaré Eternamente Tus misericordias Señor Cantaré Eternamente Tus misericordias El Señor Cantaré Eternamente Tus misericordias El Señor Anunciaré Su fidelidad Por todas Las ciudades Porque dijiste La misericordia Es un edificio Eterno Más que el cielo Has afianzado Tu fidelidad Cantaré Eternamente Tus misericordias Seguiré Una alianza Con mi elegido Jurando A David Misiel Te fundaré Un linaje Perpetuo Edificaré Su trono Para todas Las ciudades Alcanaré Eternamente Tus misericordias Él me invocará Tú eres Mi Padre Mi Dios Mi Roca Salvador Me mantendré Eternamente Mi favor Y mi alianza Con él Será estable El niño ha llegado Aleluya 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 El niño ha llegado Gritemos al mundo Aleluya Aleluya Nos trae abundancia De amor Y de paz Nos trae abundancia De amor Y de paz El Señor El Señor Este con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Sacarías Sacarías Padre De paz Se llenó De este Hijo Santo Y profetizó Diciendo Bendito sea El Señor Dios De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su sierva Según Habían dicho De el antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Realizando Recordando Su santa avianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que Libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Deservamos Con santidad La justicia En su presencia Todos Nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta De la iglesia Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la Encreñable Nuestra Hidro De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Palabra Del Señor Gloria Gracias Señor Dios Tenemos como Herencia De nuestra iglesia Católica Y tenemos como Herencia De San Francisco De Asís El PCR Creo que no tanto Porque Sea la inspiración Propia De San Francisco Que también Estaba yendo Del Espíritu San Inspirado Por Dios Es más que tú Las cosas De Dios No son Inspiraciones Humanas Solamente Las cosas De Dios Son inspiraciones De Dios Y lo hizo A través Por medio De San Francisco De Asís Para dejarnos Esa enseñanza Grande Porque Dios Quiso Porque Dios Quiso Hoy tenemos Esos Imágenes Del PCR Porque Él Quiso Porque Dios Quiso Le dijo San Francisco De Asís Repara Mi iglesia No fue porque Él Tenía tanta Inteligencia Que dijo Voy a reparar La iglesia Si no Dios le ordenó Tanto que Él le entendía Y se puso A reparar Una capilla Y la reparó Y el Señor Le dijo Le siguió diciendo Repara mi iglesia Y después Él Entendió Que se trataba De reparar La vida Del clero La vida Religiosa De los religiosos Y religiosas Reparar A hombres Y mujeres No la capilla Hoy Igual Dios Nos manda A reparar La iglesia A reparar La vida De los sacerdotes De las religiosas La vida De todo el pueblo La vida De ustedes Y la vida No la capilla Y a veces Ni siquiera El templo Eso se habla San Francisco de Asís Fue el primero Que estableció Entonces La iconografía De ser Pero no tanto Por el pecer En sí Sino Por lo que El pecer Le representa Y pensemos En serio Por lo que El pecer Le representa Y que Represente El pecer Represente El nacimiento De Cristo San Francisco De Asís Lo propuso A toda Italia Invitó A todos A los habitantes De Italia Que visten El pecer San Francisco San Francisco De Asís De Espina De Serote De Serote Como seguramente Los más grandecitos A usted y a mí Justo covestir Los primeros años Ahora Tenemos que cuidar La naturaleza Y por eso Con San Francisco Conmigo Utilizamos Cosas sencillas Papel Costales Era una invitación A caminar Con Jesucristo Una invitación Desde el pecer De la cruz Y nos aprendamos Eso hoy Veinticuatro En el infierno Desde el pecer De la cruz ¿Suena ridículo? Puede ser Pero es de las hías En el pecer Que se atreve De reales A la cueva Jesús No escuchó palacios No los palacios Que han pedido palacios No Sino los edificios Grandes Por eso En el pecer Se le alza La cueva No escogió Gente importante En el pueblo Para que acompañen En el pecer Escogió Pastorcitos Humildes Jesucristo Nació En las afueras De la ciudad Y muere En las afueras De la ciudad Del pecer Del pecer Al pecer Al pecer La ciudad No debe No hay Importante Para Jesús Y por qué Y por qué Miraremos por qué Escoge Y le da Importancia Al pecer Desde la cruz Que está afuera Del espíritu Del espíritu Mundal Hemos Estar Junto al pecer Estar Con Jesús Con la vida Y con San José Y esa Y esa Y esa es un arma Poderosa Pero Poderosísima Estar En el pesebre Poderosa Contra el pecado Un arma Poderosa Contra el pecado Como lo dice Rosario El diablo No resiste A la poderosa Oración De la novena Del pesebre Como tampoco Resiste A lo que es El rezo Del santo Rosario ¿Por qué? Porque Rosario Abarca Todos Los misterios De Jesucristo Todos Desde la Anunciación Pasando Por la niñez Pasando Por el anuncio Del reino De Dios Hasta llegar A la muerte Y resurrección Y toma De posesión Del reino De Dios El demonio No va a resistir A eso El demonio No resiste Porque Él Está En el Es el misterio Del eterno Presente Misterio Del eterno Presente Ahí está El demonio Está presente Y no resiste Ahí está En presencia Y por eso Huye El demonio Huye En el pesebre No aguanta Estar Ahí en el pesebre El demonio No aguanta Estar En el rosario Huye La oración Tiene ese poder Porque coloca A los espíritus Inmundos Humanos Ahí en ese presente Del misterio Eterno De la eternidad El pesebre No es una cosa Pasada Una acción Pasada No El rosario No es una oración Pasada El rosario Es presente Cuando se nombra Un misterio De Dios El misterio Se hace presente Es el misterio De la eternidad La oración Es sobrenatural Se habla Con el espíritu De Dios En el pesebre En el rosario El pesebre Por eso ofrece Una bendición especial Para la iglesia El demonio No puede resistir El pesebre Por más humilde Que sea ¿Y acaso El pesebre Fue Inmenso O tuvo Grandezas El pesebre Fue humilde Ahora Está grande Con cositas Que le hemos puesto Pero el pesebre Seguro que no tuvo Mucha de las Arreglas Que hoy le colocamos Por eso ofrece El pesebre Una bendición especial Para la iglesia El pesebre Si usted Hizo en su casa Y si Hizo bendecir La imagen Del niño Jesús Tiene una gracia Especial Que a ningún Demonio Se acerque A no ser Que el que quiera Vivir el pecado Mortal Ahí se le acercerá El demonio El pesebre El pesebre Es muy sencillo Dios es muy sencillo Es sencillo Pero que espiritualmente Tiene que ver Con la encarnación Del Señor Y es de la grandeza Del pesebre La encarnación Del Señor Los cristianos Celebramos hechos No fechas No fechas Y hoy Vamos a celebrar El hecho De que Cristo Nació Y nació En un pesebre Y es lo que Celebramos Estamos celebrando 24 de diciembre Que celebra 24 de diciembre Seguro que Se le abre la puerta Para otras cosas Que no son El hecho De haber nacido Cristo En el pesebre Dios humilde Dios es sencillo Pero que espiritualmente Tiene que ver Con la encarnación Del Señor Y también Con la obediencia Que tenemos nosotros De creer En la encarnación Pesebre Dios Que se hace hombre Pesebre Obediencia nuestra A creer En la encarnación Y que el Señor Nuestro Salvador Dios Y Señor Está con nosotros Con eso Estamos Obedeciendo El primer mandamiento De adorar A Dios Y solamente Adorarlo a Él Y cuando estamos Vistiendo el pesebre Hermanos Estamos Exorcizando La idolatría De nuestra vida Es decir Sacando el mal Sacando el pecado Y estamos Adorando a Dios Y acaso Eso no es Obedecer a Dios Hoy estamos En una cultura De la idolatría Metida A veces A veces Sin darnos cuenta Materialismos Consumismos Estamos Relativizando Lo que es Grande Lo hacemos Relativo Que pasa No le damos La importancia Relativo Y ya Y hay otra cosa Que tenemos Que hacer Y le damos Sentido Aquí o allá Y lo que es Importante Lo hacemos Sin importancia Estamos Estamos Con el pesebre Y con la celebración De la navidad Exorcizando La idolatría De nuestro corazón Y la idolatría Hoy tenemos Que mirarla Desde La idolatría A las criaturas Humanas Eso es Subliminal Se mete Sin darnos cuenta Y entonces Idolatramos A las personas Fácil de decir Tú eres mi ídolo Y si me dejas Me mato Fácil Hacer ídolo Al equipo de fútbol Y si gano A boquiesca Y cuantos Desordres Fácil de decir Tú eres el ídolo De la canción Del despecho Como idolatrizamos A personas Hombres Y mujeres Adoramos Muchos ídolos De este mundo Que comienzan Les dije Como una cosa Interna Y metida Que decimos Es el ideal Y de ideal A ídolo Hay solamente Un hilo 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 Está muy cerquita A idolatrizar El ideal Sí porque decimos Ni ideal Es tener plata Y cuando empezamos Y cuando empezamos Nos hacemos Idólatras De la plata O de los bienes Materiales O de la fama Mi ideal Es tener Algo Y terminamos Siendo ídolos De ese alguien O a ese alguien Nos hacemos ídolos Mi ideal Es el poder Es gobernar Y en ese momento Hacemos ídolos Al gobierno Al poder Al tener Al placer Con el pesebre Estamos Exorcizando La idolatría El Antiguo Testamento Los mandamientos De Dios Nos enseñan Cuáles son los ídolos Antiguo Testamento Los mandamientos De la ley de Dios Que son muy actuales ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son los ídolos? Tomar el nombre De Dios en vano Cuántos juramentos Quebrantados Un día Los esposos Curaron Amarte Y serte fiel Toda la vida En nombre de Dios Con la bendición de Dios Y cuáles Nombres de Dios Quebrantados Por la infidelidad Y la de Quebrantar El día del depós El reposo De adomino Idolatría Deshonrar Padre y madre Idolatría Matar Mandamientos El adulterar El robar Mentir Calumniar Codiciar El pesebre Exorciza Esos ídolos En el Nuevo Testamento También Allá en Gara 519 ¿Cuáles son los ídolos modernos? Adulterios Ornicaciones Inmundicia Idolatría Hechicerías Enemistades Plentos Celos Eregías Empirias Homicidios Peleas Borracheras Orgías Y cosas Y cosas Amicálicas El pesebre Exorciza Esas Idolatrías Pues Jesús Jesús Unidecito Del pesebre Y orón Del pesebre No redime De las Idolatrías El pesebre De Belén Es nuestra libertad Y es nuestra santidad Y San Francisco de Asís Descubrió esa gracia Con la ternura del pesebre Diría él Se derrotan los grandes monstruos del mundo Vemos al rey De reyes Que escoge la humildad De los pastores Para que lo vayan a visitar Escoge La humildad De una niña Para que sea sumada Escoge la humildad De San José Para que lo cuide Y acepta También La adoración De los Reyes Que van a adorar Movidos Por una estrella Hemos visto La estrella De la cual Nosotros sabíamos Que iba a venir Y que con esa estrella Iban a ser El salvador del mundo Y hemos venido a adorar Eran reyes Paganos No eran De los que esperaban La redención No eran Del pueblo de Israel Eran paganos Y Jesús Los acepta El niñito Los acepta Nos escandalizó Nosotros Nos escandalizamos A veces De las cositas Que hacemos El pesebre Nos lidera Nos hace libres Rompe las cadenas De la idolatría Por eso Nos invita A revisar Nuestra relación Con las criaturas Idolatría Es adorar Una criatura De Dios La idolatría Es ponerlo De secretario A Dios De secretario A Dios Y darle El poder De Dios A una criatura O a una persona A cualquier criatura Por eso El pesebre Nos invita A revisar Nuestra relación Con las criaturas Con el mundo material Con los placeres Con los deseos Criaturas Que representan Criaturas Humanas Que pretenden Reemplazar A Dios Las cosas Las cosas De Dios Son tan sencillas Y nosotros Nos creemos Tan grandes El pesebre Tan humilde Que a veces Nos hace Ver ridículos Un hombre Vistiendo Un pesebre Con eso Dos caminos Nos creemos Tan grandes ¿Cómo es que Los padres Están ahí Vistiendo Los pesebres? Porque ahí estuvimos Padre Anselmo Padre Diego Padre Ramírez Con la gente Que vivía Vistiendo El pesebre Que ridículos Para las cosas De Dios Que son tan grandes El toma Las cosas Sencillas Están humilde Cantar De los hijos Pero de los hijos No son cosas Compuestas Poéticamente ¿Qué quiere decir Antón? Quiero ir un libro Tu taina Tu turma ¿Qué es eso? En la humildad De los niños Que le cantan A Dios En la humildad Del corazón humano Que no necesita Grandeza Para reconocer A Dios Las cosas De Dios Son tan sencillas Y nosotros Nos creemos Tan gigantes Tan poderosos Que las cosas Sencillas De Dios Nos parecen Ridículas Estamos invitados A obedecer Y eso Lo importante Porque las Sencillas Son la realidad De las cosas De Dios Y con las cosas Y con las cosas Sencillas Nos sanamos Nos sanamos Que sencillo Ir al confesionario Hoy es el último día De confesiones La realidad Que sencillo Es decirle Padre me acuso Estos son mis pecados Sencillez Esa es la sencillez Tan sencillo es De poder De poder recibir La misericordia De Dios Que es tan grande Que es tan gigante Tan sencillo De escuchar Cuando nos arrepentimos Yo te absuelvo De todos tus pecados Que la vida El pesebre es libertad Por eso Y en el pesebre Y en el confesionario Nos sanamos No recibimos Bendiciones Cuando no vestimos El pesebre No recibimos La absolución Cuando no vamos A comunicar No recibimos La bendición De Dios Cuando no nos acercamos A la comunión Y son bendiciones Que están listas Para dárnos Las Dios quiere dárnos Tenemos que Hacernos sencillos Para recibir Esas bendiciones La iglesia Siempre ofrece Cosas sencillas Pero tenemos Que hacernos pequeños Lo que creemos Importantes Son cosas Que no trascienden A la vida eterna Son cosas mortales Así nosotros Las hagamos Grandotas Inmensas Pero no van A trascender A la vida eterna Son cosas mortales Insidificantes En lo que Respecta Para nuestra Salvación Lo que creemos Inmenso No nos vamos A cargar En la eternidad El pesebre Invita A recrearnos En la unidad Del salvador Que vino A salvarnos De la santísima Virgen María Que es madre De Dios Y que es madre Nuestra De San José A recrearnos En los que acogieron El pesebre Y fueron Los primeros Adoradores Los pastorcitos Las ofrendas Les decía De los reyes Que no conocían A A Dios Eran paganos Pero que ahí están En el pesebre El pesebre Nos ayuda A volvernos Pequeños Nos invita A arrodillarnos Para ver La bendición Que viene En el pesebre Cuando tenemos La experiencia De estar Cerquita Al pesebre Podemos caminar Con el niño Del pesebre Y también Porque no Vamos a caminar Con nuestro propio Calvario Y lo hacemos Sano Y caminamos A nuestro propio Destino O a nuestro Destino final Que es la vida eterna Y cuando entendemos Que tenemos Que vivir La vida Con el rey Entendemos Que tenemos Que cruzar el mundo Y morir Fuera del mundo Nacer Y en el pesebre Fuera de la ciudad Y morir Fuera de la ciudad Hablo de la ciudad Como lo entendía Lo entendió Jesús Llegué Tanto pecado En obediencia A Dios Será nuestra vida Hace un rato Se ha valorado La obediencia A Dios Camino Del pesebre Camino De la cruz El pesebre Es el inicio Del misterio Del Señor Para continuar Con la vida De Jesús Para continuar Después del pesebre Con la vida Pública Porque Jesús No se quedó Acostadito Del pesebre Más tarde Empezó Con la vida Pública Con la vida De predicación De la conversión Y con la vida De mostrarnos Cómo tenemos Que llegar Al reino De la eternidad Pasando por la muerte La resurrección Y la ascensión En el pesebre Está todo eso Ese es el camino Que nos dejó El Señor La Navidad Nos invita Desde ya A entrar En la cuareza Y eso Nos enseña El Divino Maestro Desde el pesebre A la cruz Cruz Y pesebre Nos tienen que hacer Sentir Lo suficientemente Pequeños A los pies Del pesebre Y a los pies De la cruz Para poder elevarnos Por encima Del amor propio Del amor Pretencioso Que a veces Tenemos cada uno Y va a terminar Como Dios quiere En la sencillez De San Francisco De los patrocitos Que adoraron La sencillez Del Mesías Que nace En el pesebre Hoy tenemos Que reconocer Que el Señor Es bueno Por nosotros Y nos ha dado En nuestra vida Una Navidad Una Navidad Más Que alegría Estamos seguros De poder celebrar Esta Navidad Aquí estamos En el 24 de diciembre Es un regalo Muy grande Aceptémoslo Vivámoslo Disfrutémoslo Hoy es una oportunidad Para nuestra alma De vivir el pesebre Es decir Vivir Que Jesús Nació Recordemos No estamos Celebrando fechas Estamos celebrando Hechos Y hoy celebramos La Navidad Cristo está presente Cuando nos acercamos Al pesebre Es como si realmente Estamos Allá En Belén Es una oportunidad Para nuestra vida Para la familia Para nuestra alma Y tal vez Puede ser La última oportunidad Que tengamos La última oportunidad Vivámosla Alegremente En torno al crecer Que se sea Bueno Da igual Después de la familia Vamos a escuchar El hecho de vida Con mucha atención Hecho de vida Don Carlos Quistanchalá Y su familia Antes de participar Del último día De la novena Se reúnen A conversar Sobre todo Lo que ha pasado Durante el año Cuentan a sus hijos La realidad Que se ha estado viviendo A veces Se llena de tristeza Pero lo más importante Dice Es que están unidos Al final De la conversación Deciden reunirse En torno Al niño Jesús Ellos saben Que es el sol Que viene A iluminar Sus vidas Pero don Carlos Padre de familia Preocupado Por su familia Y su comunidad El nacimiento Del niño Jesús Es una oportunidad Para renovar La amistad Para perdonarse Y para empezar Una vida nueva Como los padres Esperan la venida De un hijo Su familia Junto a sus vecinos Y al comité De coordinación Sectorial Han venido Preparándose Para recibir Al niño Jesús Y en este último día Disponen todo Para recibir Las luces El pesebre El compartir Los juegos Con los niños Y la jornada deportiva Con los jóvenes Pues ellos esperan Al niño Jesús Es motivo De alegría Y esperan Que él Venga A iluminar Sus vidas Y a dar Esperanza En medio De la Dura realidad Que han tenido Que afrontar Cada uno De ellos Hacen El compromiso De abrir Su corazón Y recibir A Jesús En medio De cánticos Villancicos Y alabanzas Para adorar A Dios Como único Camino De salvación Dios Como único Camino De salvación Presentemos Colocándonos De pies Nuestras Peticiones Querido Niño Jesús Con alegría Nos acercamos A tu cuna De recién Nacido Para decirte Todos Escucha Niño Divino Nuestra oración Escucha Niño Divino Nuestra oración Para que haya Paz en la Tierra Porque ha nacido En un portal De Belén El Príncipe De la Paz Oremos Escucha Niño Divino Nuestra oración Para que haya Justicia En la Tierra Porque ha nacido El Redentor Oremos Escucha Niño Divino Nuestra oración Para que haya Fraternidad En la Tierra Porque ha nacido El Amor Oremos Escucha Niño Divino Nuestra oración Para que haya Alegría En la Tierra Porque hoy Es Navidad Oremos Escucha Niño Divino Nuestra oración Para que seamos Misioneros Porque hoy Ha nacido El Evangelio De Dios Oremos Escucha Niño Divino Nuestra oración Escucha Niño Divino Estas peticiones Que hoy Con toda Nuestra arma Y corazón Te presentamos Y que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Hagamos La procesión Con las ofrendas Con tu arilla Ofrezcamos Nuestra vida Humildemente Con los pastorcitos Ofrezcamos Nuestras familias Nuestra comunidad Nuestra parroquia Luchas Y esperanzas Fruto del trabajo De los labriegos Con aquello Que los agota Y también Aquello Que los anima Será el pan De Dios Que alimenta Nuestra fe Que sepamos Compartir Lo que tenemos Con los más necesitados Para que a ellos No les falte El alimento Necesario Ofrenda Del vino Ofrecemos Ahora el vino Que será pronto La sangre De Jesús Queremos Que sea Para nosotros Y para todos Símbolos De amor Y de alegría Ofrenda Del agua El agua Es fuente De vida Y nos recuerda Aquella Que con Que con ella Nos bautizaron Cuando Dios Dio su vida Y nos hizo Hijos suyos Que sepamos Conservar la limpia Para que sea Capaz de seguir Dando vida Ofrezcamos También la Limosnita La ofrenda Para esta Navidad Sean generosos Con ella Les apoyamos Todos los Diferentes Gastos O inversiones Que hemos tenido En este tiempo De Navidad Y en el tiempo Dios les paga Y Dios bendice Al que da Con alegría Ven a cantarle a Jesús Que ya llegó Nochebueno Nochebuena Nochebuena Ven a postrarte A sus pies Para ofrecerte Tus penas Mira que nos da amor En esta noche serena Mira que llora también Y la Virgen Y la Virgen lo consuela Cantale un alegre sol Cantale un canto guajiro Ponle a tu canto calor Ponle a tu canto calor Porque el niño tiene frío Dile que vuelva la paz A nuestra tierra tan bella Dile que vuelva a brillar En nuestro cielo su estrella Acuérdate del palmar Donde se me esté la risa Y de nuestra Navidad Hecha de azúcar y risa Recuerda el grito del mar Y los cantos del gorillo Que hoy vamos a cantar Al niñito que ha nacido Cántale un alegre sol Cántale un canto guajiro Ponle a tu canto calor Porque el niño tiene frío Dile que vuelva la paz A nuestra tierra tan bella Dile que vuelva a brillar En nuestro cielo su estrella Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todo Podemos Acoge venidos Señor los dones que te presentamos Para que cuando lo recibamos Seamos purificados de nuestros pecados Y podamos esperar con almas limpias La llegada de la gloria de tu vida Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro El cual fue anunciado por todos los profetas Y esperado con amor inefable Por la Virgen Madre A quien Juan proclamó ya próximo Y señaló presente entre los hombres El mismo nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así cuando llegue Velando en oración Y exultando en su alabanza Por eso con los ángeles y alcántara Y con todos los coros celestiales Cantamos en cesar el himno de Dios Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es nuestro Dios Con tu fuerza y tu presencia, todo orden es de vida, Valle, ríos y montañas, cantan llenos de alegría, Caminando codo a codo, con tu pueblo que camina, Entre lamentos y luchas, con esperanza nos guías, Entre alelos de ilusiones, hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es nuestro Dios. Es en verdad, Madre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Cristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomar y comer todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabará la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomar y beber todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la vianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Amén. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia tenida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo Saúl, todos los que de ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, y cuanto vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. ¡Alegría! 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 fraternalmente la paz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Cordero de Dios viene ya Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo El Cordero de Dios viene ya Él es el Cordero de Dios Aquí está Jesucristo presente con su cuerpo y con su sangre Con su alma y con su divinidad Él es quien quita los pecados del mundo Dichosos los limitados a esta cena Él es el Cordero de Dios viene ya Él es el Cordero de Dios viene ya El Cordero de Dios viene ya El Cordero de Dios viene ya Él es el Cordero de Dios viene a esta cena Esta Navidad quiero vivirla con felicidad Quiero que la paz nos acompañe una eternidad Época de luz, de esperanza, de fraternidad Quiero que el amor nos acompañe siempre en nuestro hogar Navidad es paz, Navidad es amor, es cargar de alegría y de felicidad Navidad por aquí, Navidad de donar, Navidad de familia, tiempo de reflexión Es volver a sentir el calor del hogar, es olvidar los ojos, eso es Navidad Oración a la Virgen María Señora de la Nochebuena, Señora del Sinechi y de la Espera Esta noche notarás otra vez al niño, cuando los ángeles canten Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre la tierra a los hombres amados Se habrá encendido una luz inmortal en nuestros corazones Y se habrá dibujado una sonrisa de alegría contagiosa en nuestros rostros Afuera del mundo seguirá tal vez el mismo, tinieblas, angustias y tristezas En algún pueblo no habrá noche buena porque estarán en guerra En algún hogar no habrá noche buena porque están divididos En algunos corazones no habrá noche buena porque están en pecado Señora de la Nochebuena, Madre de la Luz, Reina de la Paz, causa de nuestra alegría Que en nuestro pueblo, en nuestra patria, en el mundo entero Y sobre todo y fundamentalmente en nuestros corazones Nazca en esta Navidad otra vez, Jesús, para la gloria del Padre, Amén Dios te salve, María, llena eres y gracias, Señor, esta noche Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Oración a San José Oh San José, Esposo y Padre fiel, ejemplo de fe y defensor De la Sagrada Familia de Nazaret y de todas las familias Enseñanos a vivir las virtudes de la fidelidad, el respeto, el trabajo, la responsabilidad Que son las fuentes del amor Intercede por todos los esposos y padres Pues te veneramos como modelo de esposo y padre Modelo de los trabajadores, amigo de los pobres, consuelo de los afligidos Fuerza de los migrantes, porque has sido en la tierra El representante de la bondad y solicitud de Dios Padre Ruega por nosotros, oh San José, para que lleguemos a una gran intimidad Con Jesús y podamos ser constructores del reino de Dios en este mundo Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Gozos ¡Gracias! 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 Amorados, ven a nuestras almas, ven lo tardes tanto, ven lo tardes tanto. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de tu opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos familia de Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven lo tardes tanto, ven a nuestras almas, ven lo tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niño se integran los dos, gloria al Dios del cielo y paz a los hombres, es tu buena nueva nuestra salvación. Ven, 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 ver a nuestras almas Jesús, ven, 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 ver a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Haz de nuestra patria una gran familia, siempre en nuestro suelo tu amor y tu paz, danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, 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 ven presenten mientras esperamos que vuelva Señor Ven, ven niño de mi amor Ven, ven niño de mi amor Ven, ven Ven a mi ganchito que te espero con amor que te espero con amor Ven a mi ganchito que te espero con amor Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, ven a mi alma Ven Señor Ven, ven Ven a mi alma Ven, ven Ven a mi alma Ven Señor Ven, ven Ven a mi alma Ven Oración al niño Jesús Divino niño, llenos de confianza en ti venimos a compartirte nuestras alegrías y dificultades Ayúdanos a organizar en esta Navidad nuevos grupos de familias para que en ellas te reconozcamos como nuestro Dios, Salvador y Redentor Conoce a todas las personas y familias todas las gracias que tú sabes que necesitamos tanto comprensión, tolerancia, paciencia, bondad y paz Respeto que son las fuertes del verdadero amor Desde Belén hasta Nazaret tú siempre fuiste hijo fiel y obediente a José y María Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes de hijos y hermanos seguros de que colmarás las esperanzas nos entregamos a tu divina voluntad con fe nos de que acoger con fe nos de que acogerás y concederás favorablemente nuestras súplicas todos, amén Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio y siempre por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque Jesús nuestro Salvador ha llegado a nuestra vida vayamos a vivir la fraternidad de Dios hecho niño y seamos misioneros desde la oración como Zacarías y desde la predicación como San Juan Bautista para llevar luz a aquellos que están en tinieblas Alcácer y Siloé, los Reyes Magos Inmaculada y Miraflores la Anunciación Genoio, Ángeles y Bajo Placer la Visitación de María en la Santa Isabel Oriental y Progreso la Estrella el Recreo Presentación del Nímen el Templo Giraldo de las Lajas la Huida a Egipto Industrial Subes, San José Nuevo Horizonte muchos pastorcitos hoy proveedores de San Juan van a vestir muchos angelitos y angelitas corresponde a San Juan Estadio Villarocita Nuevo Sabanillo Villasperantes San Juan San Juan de Dios la Alcaldía La Carrosa Alcaldía y Hospital los jóvenes por la noche van a representar el Nacimiento del Niño Jesús entonces todos cordialmente invitados disfruten la Navidad en familia Navidad es fiesta del encuentro sano eso sí muy sano en familia encuentro de familia encuentro entre vecinos encuentro de Jesús con la humanidad en el presente el Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre ¿están contentos? ¿no? ¿sí? ¿no? bueno entonces ¡que viva el Niño Jesús! ¡que viva la Santísima Virgen María! ¡que viva San José! ¡que viva la Navidad! ¡que viva el coro o los coros que nos han acompañado! ¡que viva todas las personas que aquí en San Diego participaron activamente cada una con su responsabilidad que Dios los bendiga y ya nos toca encontrarnos a las cuatro en punto y después el próximo año ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos quiero a tu felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos quiero a tu felicidad! ¡A todos los que nos han acompañado ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!